hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien en esta ocasión les traigo probando estos esmaltes que se llaman cosmetic lab y pertenecen a la colección de los cosméticos lab de walmart hay una gran variedad de productos entre ellos también labiales y otros diseños de esmaltes y algunos cosméticos en estuches con sombras y rubores y muchas cositas muchas cositas por allí estos me los regaló a mí mi hija pero me parece que tuvieron un costo como entre 100 y 120 pesos ya que pues hay veces que si están en oferta y pues en esta ocasión me verán con mis uñas así sin pintar ya me las lavé bien pero no sé por qué se ve esta rayita de color negro créanme que no es tierra para que no van a decir ay cochina que mira cómo trae las uñas se ven un poco amarillentas porque pues sí por el esmalte y es que les di un par de días de respiro ya que los vídeos que les estuve subiendo ya los tenía grabados pero si necesitamos también darles ahí un respiro a nuestras uñitas y ya se me está desvaneciendo lo amarillo de algunos esmaltes aunque me pongo una basecita de calcio porque si tiendo a tener uñas súper quebradizas de hecho por eso las traigo recortadas porque se me quebró esta de aquí y pues se me iba a ver muy fe y todo mucho entonces por eso me las recorté pero ya me salí del tema de lo que se trata de probar estos esmaltes de cosmetic lab y este estuchito traía o trae lo que son seis esmaltes viene así en su cajita súper mona realmente me me encantó es un hexágono es plástico así súper durito no es acrílico pero si se ve súper coqueto el el diseñito trae un este listoncito en un color como no es rosa es como un color duraznito y pues ya así deshicimos el moñito y vamos a abrirlo trae su tapita así de esta manera y vienen bien colocaditos miren en la parte de aquí traen donde vienen este bien atoraditos los esmaltes y este que estoy sacando está súper bonito miren es un rosa que trae como shimmer glitter en color plata súper súper bonito estos nos dice que contienen 3.8 mililitros y trae por la parte de abajo solo un número este me parece que es el 01 si se alcanza a enfocar no se alcanza a ver bien y también viene este color gris un color acero súper bonito no se se haga varios diseños con diferentes tonos si ustedes saben por ahí comenten me y este no se le alcanza a ver realmente el número creo que todos tienen lo mismo es 01 y su tapita es como vamos a ver miren el pincel es como si fuera un pedacito de lámina la tapita y por la parte de abajo es plástico pero está súper coqueto el diseño con el moñito y también vienen dos rojos parece que son para no 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 a ver parecieran iguales pero creo que si es uno más naranja que el otro pero es realmente súper súper poquito la diferencia este es un poquito más naranja que el otro y también viene un color de Photwell este color como cafecito y uno más ya para terminar porque están... si está súper apretado, o sea, aquí en esta basecita este está súper bonito también miren es un color también chocolatito y trae lo que es como el shimmer en color este es como dorado con plata trae los dos tonos por ahí se alcanza a ver qué resalta y vamos a comenzar con este que no sé si ustedes ya los adquirieron qué tal les parecieron por ahí déjenme los comentarios realmente pues ya saben no soy experta en pintar uñas ahora que voy a hacer un desastre pero la intención es que miren cómo queda el color y si tiene un olor medio fuerte así como a químicos como a thinner como a realmente tiene un aroma muy fuerte así como al tipo de los de algunos esmaltes chinos huele huele feíto ya empezamos mal bueno no empezamos mal porque el diseño está súper súper precioso y voy a aplicarme dos cápitas como vieron porque si se ve que queda súper clarito y miren así el efecto está bonito y no más disculpen el pintado vamos a esperar a ver cuánto tarda en secar y por el tiempo por aquí estoy checando y vamos a ver cuánto tarda en secarse mientras vamos a pintarnos la otra uñita con este color como rojito entre rojo y naranja están espesos como se puede apreciar y a la vez si se sienten ligeramente chiclos y tos por ahí traigo un puntito de color verde no sé de qué fue ahorita y este parece que va a pigmentar más porque pues si el tono es un poquito más oscuro y yo aquí mientras estoy temblando de no hacer un desastre y miren como ven otra pasada o con esta es sólo una capa y miren como se ve ahí se ve el puntito del flash pero es que está bien oscuro a ver miren y ya va un minuto vamos a tocar y todavía está fresco todavía se llega a sentir entonces pues no sé con 60 segundos y este lo voy a dejar así con una sola capa porque creo que pigmentó bien y después vamos a ir con este rosa como con shimmer con glitter que también está súper bonito y miren este también está bonito 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 pero creo que agarre mucho producto y este si queda más traslucido entonces yo creo que este si hay que darle como tres capas o si te gusta así pues ligerito pero hay que esperar que se que una entre otra miren y vamos a continuar con el siguiente ya por ahí se oye el chanclazo de mi hijo a ver si no se escuchó ya lo que me y continuamos con este color acero que es un gris que yo pensé que iba a pigmentar mucho miren y está súper clarito o será que no los revolví y luego se queda la parte como de la agüita lo más clarito en la parte de arriba pero miren así queda vamos a agitarlo un poquitito nada más tantito para ver si damos otra capita pero a ver si no me queda bastante chicloso porque no me esperé a que se secara vamos a dejarlo así tantito y vamos a checar porque ya van dos minutos y todavía se siente fresco si llego a tocar algo pues me lo voy a arruinar entonces pues esto va a tardar más de dos minutos y vamos a rematar casi con este nude porque me va a faltar un dedito de una uña ya saben que que la mano izquierda es torpe para pintar bueno al menos la mía sí es muy muy torpe este está precioso miren es un color como carnita súper súper precioso es ahí miren está muy bonito me gustó me gustó y el gris creo que ya está quedando mejor ya le voy a dar la segunda capa porque si no así como que queda muy clarito se ve que ya se estaba oreando como decimos y en cuanto al rosa también como que veo que le falta otra capa y pues miren ya luce un poquito mejor ay la que no me gustó nada fue esta como me quedó toda chueca pero y pues ya voy a terminar con esta otra con este otro rojo que pues les digo esta es la mano torpe entonces vamos a intentar no esté hacer aquí una desgracia porque de hecho ya está me manche miren y queda traslucido entonces hay que darle otra capita y cuando ya más o menos sé que si vemos que no quedó bien pues le damos una tercera y pues ya van como cuatro minutos vamos a ver y creo que esto sí ya ya secó vamos a ver miren ya secó entonces si no tardan mucho 4 minutos a 5 minutos yo creo bien y ya secó perfectamente y pues como ven los tonitos están bonitos ahí comentenme cuál fue su favorito y el aroma como que si se desaparece al momento solo es como que al abrir el frasco y estar aplicando la primera capa porque ya después como que no te queda tanto el aroma en las uñas como que es al momento yo creo de abrir el envase y como que sale despide todos esos gases pues de lo que contienen los esmaltes y pues están súper bonitos espero poder encontrar algunos otros tonos y si ustedes saben que existen otra cajita que vengan con tonos diferentes pues háganmelo saber ahí o si ustedes los adquirieron, les gustaron o no porque a mí en lo personal creo que sí me gustaron o sea el problemita principal era como que el aromita pero pues ya como que pasó y los colores sí están súper preciosos creo que hay para todos los gustos y pues espero que te haya gustado esta súper breve no reseñita pero sí este muestreo de estos esmaltes y pues nos vemos hasta un próximo videíto porque no me di cuenta que esto se fue de helado qué horror y nos vemos bye bye